vamos venga a ver si te pillo a ver ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene vamos venga ya míralos ahí a ver si se matan bueno a esperar a ver vamos a ver a ver si tengo suerte vamos a ver si le meto a este una bomba lapa así se la puedo colar vamos sí a volar sigue vivo bueno vamos a ver vamos ya con la pistola con la pistola no tengo otra vamos venga ya vamos venga vamos 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 ahí está cojonudo venga ya claro así con cohetitos venga vaya a ver toma ya vamos vamos bien bien ahí vamos uno más un tiro más ahí está no sé no sé vamos vamos venga eres mío vamos ahí está venga vaya holder me tenía que haber movido vaya mierda mira el constructor claro que se me da fatal construir mierda vaya mierda aquí con mi aerotransporte con lacito incluido vamos a ver vamos a ver venga será posible pero si he tocado suelo vamos allá alcanzando el objetivo vamos allá mierda me he quedado segundo toma jodito vamos 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 nada joder esto es más complicado vamos a ver un poquito de madera un poquito por aquí un poquito por aquí vaya y un tirito por acá será será posible estoy escuchando estoy escuchando este está por aquí este está por aquí mírale mírale joder aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene y seguro seguro que me mata venga tírale un un pack ahí muérete muérete pero este está por aquí está por aquí y ya venga no 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 Vamos, comete esa. A ver la bomba esta de baile, joder, no hace nada, vamos, venga, sin palabras, vamos, venga, joder. Este cabrón, este está por aquí, pero está por arriba seguro, este no está dentro, está por afuera, míralo, míralo, me ha visto, me ha visto, vamos, venga, toma, ahí está. Vamos a ver, que tenemos, viene la zona, que bueno, joder, segundo. Bueno, pues voy a coger este cofrecito, a ver que tiene, ahí está, joder, ahora tengo que bajar, esto es increíble, tío.